Saludos para todos. Este es el curso pre-universitario preparatorio para entrar a la carrera. Ya estamos en la recta final. Este curso hoy tiene su sesión número 42. Hoy es martes 12 de octubre de año 2021. Y estamos aquí ayer trabajando varias cosas nuevas. Como les dije, según lo tenemos del libro, estamos cubriendo ya un ritmo que no habíamos visto. No había sido tan popular porque nosotros estuvimos haciendo muchos ritmos simples y luego también hicimos otro que fue el de tres octavos. Pero ahora después de esto tenemos el ritmo de seis octavos para entrar en otro tema que es un poco distinto. Ayer nos tocó un poco enredado porque es un pensamiento distinto sentir el ternario. Y también estuvimos hablando sobre el pensamiento referente a lo que tiene que ver con que el compás de seis octavos es de dos pulsos. Y ese dos pulsos pues nos da una idea distinta porque uno sentiría como si en dos cuartos estuviese haciendo dos tresillos. Y eso es a veces un poquito complejo. Como contar en un compás, cuando uno le dicen que el compás es de seis octavos y que uno tiene dos pulsos y la subdivisión externaria, pues uno queda un poquito como supeditado a cómo hace la subdivisión que antes era binaria y ahora es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si usted no puede hacerlo como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, entonces puede hacerlo como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que cuando estamos ya con lectura uno empieza a dejar de pensar en que tiene que contar. Obviamente le sirve, le sirve al principio hacer la subdivisión de ternario. Entonces nos quedó claro ayer que la presencia del ejercicio de seis era un compás binario en términos de que tenemos dos pulsos grandes. En el libro de Solfeo aparece como que el gráfico para, para tener la lectura de seis, de seis octavos es un gráfico considerado como seis movimientos. Estuvimos hablando sobre eso ayer porque nos daba la posibilidad de tener varios patrones y pues déjeme, prendo la luz aquí en los gritos. Entonces, vamos a tomar como referencia mientras regresamos otra vez al libro de Colner. Vamos a tomar como referencia el trabajo de seis octavos planteado en el libro de Study Rhythm. me están viendo ahí donde dice 5.1 si se ve si se ve o si señor si se ve si señor bueno entonces aquí tenemos en primer lugar una buena lectura vamos a hacer eso porque ayer creo que varios nos estábamos como dando un poquito de enredo con el tema de sentir es una sensación entonces el primero, ayer dijimos que un primer patrón era cuando yo tengo así los pulsos cuando yo tengo este que es negra con puntillo ¿qué es lo que representa negra con puntillo en 6 octavos? la mitad la mitad del compás o sea la ¿qué es lo que representa? la unidad de tiempo la unidad de pulso una negra con puntillo sola llena un pulso completo de 6 octavos yo tengo ahí así como cuando yo estaba haciendo negras en dos cuartos hacía aquí voy a hacer lo mismo aquí voy a hacer lo mismo si no me están viendo el papel de lo que yo estoy leyendo usted pensaría que yo estaba haciendo y pensaría que son dos negras en dos cuartos pero estoy marcando y eso serían dos negras con puntillo en 6 octavos que representan la misma idea entonces aquí yo tengo que parar un poquitico y recordarles otra vez que hay muchas cosas en música que se diferencian por la forma como están escritas no por la forma como suenan entonces alguien decía pero ¿por qué no se ponen de acuerdo y escogen una sola de ellas? porque es que hay momentos en que esos compases diferentes tienen algunas características que aportan rítmicamente o en la estructura de otra manera distinta un compás de dos cuartos a un compás de seis octavos cuando tenemos el segundo patrón era este este es el segundo patrón acá cuando me refiero a un patrón me refiero a lo que pasa en un pulso en un pulso el segundo patrón sería ti 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 tengo ese patrón que es tres cocheas por por cada pulso tres tres cocheas por cada pulso para para que eso para que eso me dé para que eso me dé la posibilidad de sentir el movimiento ternario interno. Entonces, una cosa es el pulso binario y otra cosa es el pulso interno que es subdivisión ternaria. ¿Cuál es el otro patrón que vimos ayer? Ayer vimos otros dos patrones. Bueno, aquí tengo otro rojito. ¿Cuál fue el otro que vimos? ¿Cuál fue el otro? Negra y corchea. Negra y corchea, correcto. Aquí tengo negra y corchea, negra y corchea. ¿Eso de quién es pariente? O sea, ¿es proporcional a quién? En tres cuartos. ¿La negra con puntillo? ¿O a qué se refiere? Cuando yo veo negra y corchea es como si hubiera una miniatura un comprimido de blanca negra. Porque es la misma proporción. Sí, es la misma proporción. También podría ser otra proporción de redonda blanca, por ejemplo. Algo que es la mitad de la otra que está dada antes, que es el doble. Entonces, aquí tengo esta y aquí la vuelvo a tener otra vez. Mira, aquí está de nuevo y aquí está de nuevo. Eso quiere decir que yo voy a leer eso como Por favor, Pablito, dígame eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Correcto. Bien. ¿Y cuál fue el patrón restante que tengo? El invertido del anterior, ¿qué sería? Tita, 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 tita. Exactamente. Y entonces, ahora dígame lo mismo. Deme, Mauricio, la sensación. Diga, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tita. Tita, 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 tita. Gracias. Ahora alguien haga todos los patrones. ¿Cuántos patrones son? ¿Cuántos patrones son? Son tres patrones. ¿No? ¿No? Verde, rojo, azul y amarillo. Ah, cuatro. Cuatro. Entonces alguien va a hacer lo siguiente. Va a marcar en cada compás de seis octavos un patrón de esos todos de seguido. Entonces va a hacer y termina con el primero. Entonces va a hacer lo siguiente. Va a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ta, ta, ti, 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 ta, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, 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 ta, ti, ta compás pita pita y el quinto a alguien camino que no venía sin la primera clase y a la clase número 42 l l alguien alguno alguno rápido alguno rapido dale dale 1 2 3 1 2 3 no no es no es 1 2 3 no podemos pensar en nunca piense nunca piensen que el 6 octavo es 1 2 3 1 2 3 el 6 octavo no es sino 1 2 3 4 5 6 o si quiere decir cuas sin 6 y antes listo 1 2 3 4 y 6 a a alta alta la ok para efectos de que usted le enseña a alguien debería hacer la diferenciación del uso del ti y el past native claro eso a Ta, ta, ti, 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 ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Eso ayudará mucho, mucho pedagógicamente. Bueno, ¿otra vez? Por favor, porfis. Bueno. Un, dos, tres, cuatro, si se está, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta. Correcto, excelente, bien, bien hecho. Entonces, ahora, alguien dígame qué significa esto. What is this? We were talking about this on the first lessons. I think on the fourth week. ¿Qué significa? Es un silencio. Sí, pero hay un detalle que quiero que me digan. ¿Ah? Un compás en silencio. Sí, pero hay un detalle que dijimos, ah, es que, ah, ahora entiendo. En este caso, pues, que era silencio de redonda que representaba el compás completo, así no se escribiera de cantidad. Ok. Por si acaso alguno... Listo, listo. Por si acaso alguno no entiende de qué estamos hablando, la idea es que nosotros dijimos, hay un silencio de blanca, hay un silencio de negra, en silencio de corchea, y hay un silencio de redonda. Se supone que cada uno de ellos representa lo que representa, ¿no? Medio, o uno, o dos, o cuatro. Pero hay un concepto que dice que por regla, cuando usted tenga que desocupar un compás entero, puede colocar el silencio de redonda, que es el que significa que todo está desocupado. No importa que realmente aquí la redonda no sea el valor que corresponde a seis corcheas, sino que lo que quiero decir con eso es que el silencio de redonda está borrando el compás entero, no importando los números que implica silencio de redonda, que serían cuatro pulsos. ¿Alguien se enredó con eso? Pues estamos bien. Bien. Sí, es por si acaso no lo habían percibido, porque a veces uno piensa que tiene que en seis octavos existir un compás que esté representado con el silencio de los seis corcheas, o de blanca con puntillo, por ejemplo, que sería el total, ¿no? El total de silencio en seis octavos es blanca con puntillo, pero nadie escribe eso, nadie escribe un silencio de blanca con puntillo, nada, jamás. Porque hay un genérico, o sea, el silencio de redonda se puede colocar en dos cuartos, en tres cuartos, en cuatro cuartos, en tres octavos, en seis octavos, en cinco cuartos, en siete cuartos, en cualquier compás se puede colocar ese, para representar ausencia total de sonido en todo el compás. Dígame si en el ejercicio número 5A existe alguna nueva cosa de un patrón para un pulso. Sí, hay un silencio de corcheas después de una negra. Ok, bueno, ese vamos a marcarlo acá, no vamos a marcarlo, nosotros vamos a dar solamente ese. Y ese va a representar qué cosa, qué es la diferencia. Está aquí, está dos veces, está tres veces. Sí. ¿Qué significa eso? Que solo sonaría dos tiempos de los tres que dura el pulso. Ok, de la subdivisión ternaria, la tercera parte la voy a perder. Yo voy con ti, 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 pero que tenga cuidado para que esa figura no me parezca como si yo fuera, o estuviera haciendo una negra con puntillo. Entonces, tengo que pensar en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Es un pequeño detalle. Hay gente que a veces en situaciones así como que hay gente que no es muy minuciosa para hacerlo durar en lo correcto. Pero hay que tenerlo en cuenta que ahí hay un silencio, ¿sí? O sea, en la tercera parte de ese primer pulso. Lo demás es normal. Así que, por favor, Tainé, Mauricio, léanos completo el ejercicio número 5A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Pare, 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 pare. Demasiado. ¿Qué hizo Tainé? Me enamoré. El silencio de semicorchea. Ajá. ¿Qué hizo? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Creo que se devuelve la lana cruza. No, no, no. No, no, todo estuvo bien. No, cuando llegamos a la que está marcada, estábamos esperando a ver cómo hacía el silencio. Y lo que hizo fue hacer Tainé, hizo una corchea de las tres. Acortó la primera y en el segundo pasé un poquito antes. Sí, claro, claro, por la misma razón, sí. Sí, capta, a ver, otra vez, de la otra vez Tainé. Apenas puede decirme, a ver, ahora con el paso del tiempo usted no tiene que decir realmente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no tiene que decir eso, apenas dice un, ti, 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 ta, y se fue. No tiene que decir eso, es una cosa mental. Ustedes subdividen internamente un, ti, 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 ta, ti, 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 lo que sea. No, no, no. No, no. Negativo, perdió 500 mil pesos Mire, hago la tercera línea Mire, estoy haciendo esto, piensa en lo siguiente Voy a hacer la tercera línea haciendo palmas de la subdivisión Para que usted sienta que sigue haciendo la negra demasiado corta La está haciendo como una corchea Entonces debería Que le queden los dos pulsos Haga la última línea ¿Puedo hacerlo con las palmas? Sí, por favor, claro, por favor Correcto, listo Cogido lo tengo, dijo la boba Aquí está Vivo 116 Estamos corriendo Pero esto no es complicado, ¿verdad? ¿Me están captando bien? ¿Quién es Mila? ¿Quién es Mila? ¿Quién es Mila que no la conozco? ¿Luz Mila? No, Carly y yo Milagros Ah, es que con esos seudónimos que se inventan Carly, es que aparece como obra de ensayo contra alto Por eso se estaba preguntando No, esta es la clase Esta es la clase del curso Esta es la clase del curso No, sí, ya me quedé Ya me quedé No se la pierdo No, a las 6 es la clase del coro No sé si Será que yo pegué mal la dirección Sí, creo que es el mismo enlace Porque yo vi la hora y por eso entré Y entré a las 6 No, es a las 6 Es a las 6 Listo, listo Ah, ok Bueno, ahí aprende al tip, 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 ta Exacto Exacto A ver, mira Oiga, Pablo no respeta 5B 5B A ver, ¿hay alguna cosa diferente? Sí Dígame, el 5B, ¿qué patrón es distinto? Silencio de negra con corchita La corchita sola también, ¿no? Ah, no, silencio de negra con corchita Pues ya es el mismo que estaba haciendo Tainemauricio O sea, es el mismo este Hay otra cosa nueva ¿La qué dijo, Pablo? La corchita sola sería 1, 2, 3, 4, sin ti Sí, sin ti, sin mi Ok A ver Sería Sí 4, 5, ti, ti, ti 4, 5, ti, ti, ti 4, 5, ti, 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 ta Lo mismo aquí Aquí sale lo mismo Y entonces ahí las tiene como Como Separadas Tiene que ser primero Ta Ti, ti, ti O sea, de hecho está el primer El primero, el segundo pulso Y el sexto Entonces tenemos Esa otra posibilidad Y también tenemos Al principio pues lo mismo El ingreso Con anacruza De la subdivisión De la tercera parte del pulso Entonces me toca Me toca ahí con ese Ti, ta, ti, ta Ti, 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 ta Esa es la que me corresponde ahí ¿Sí? Sí Bueno, ¿alguien puede leer ese? A ver, a ver cómo le va ¿Cómo le va? Un, dos, tres, cuatro Si, ti, 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 ti Esperen, denme un segundo, arreglo este problema aquí de la clase que tenía programada. Pues que están entrando todas aquí a la clase pensando que era la clase de esta. Y yo como que a todos le mandé, fue contratos en vez de mandarle curso de preparatorio. Así fue la vuelta. Creo que así fue lo que dice. Denme un segundo, lo actualizo acá para no tener ese problema. Listo. A ver, ¿esa está correcto? Ahora, entonces, ahí nos vamos dando cuenta que esto realmente complicado no es. Sino es solamente una cuestión de cambiar el chip de la subdivisión. El 5C, ¿qué diferencia tiene? ¿Alguna cosa nueva en el 5C? ¿O tiene todas las anteriores? No sé si el comienzo o también las dinámicas. Es correcto. Mire, el comienzo tiene... No, mire, el comienzo tiene... En muchas partes de eso, mire, tiene silencio de corchea y las dos corcheas. Ese es el comienzo, mire, eso lo tiene muchas veces. O sea que ese es el punto a revisar. Sí, que usted diga... Bonito ese. A ver, ¿alguien quiere leer ese? Camilo Orozco. Camilo, ¿está perdido? ¿O alguno más lo quiere leer? A ver. Bueno, Esteban. Bueno... Dale. tita 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 es aquí a que este punto también de la pata y aquí también otra vez Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ta Pa-ti-ti-ta Hágale, otra vez ¿Desde cuál hago? Al principio Uno-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta No dices uno, no dices uno, sino O sea, debería marcar como Un-pa-ti-ti Un-un Titi-ti-ti-ti-ti-ta Porque necesito ahí la primera corchea del segundo pulso Necesito al aire Un-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta ¿Sí? Que se sienta que no está Eso Un-ti-ti-ti-ti-ti-ta No, no, es que por eso es que se descuadra Se está descuadrando por eso, justamente Porque no sientes que hay una ausencia de la primera de las tres Dices un-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Tienes que sentir la primera Si no, no, siempre te va a atravesar O sea, cuando me refiero a la primera Estoy hablando de aquí, de estas Aquí, de estas tres Hay aquí, aquí en este punto Hay la primera, la primera cochea está aquí Que está Antes de esto, aquí O sea, sería uno Uno, silencio Titi Exactamente, exactamente Un-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Un-ti-ti-ti-ti-ti-ta No, no, porque es que estás Estás cayendo Cuando dices titi, caes directo al tiempo fuerte Y no, estás cayendo directo al segundo Es un-un-dos Ti-ti-ti-ti-ti Un-dos El dos está al aire Un-dos Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Hay que sentir ese Un-dos Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Muy tarde, muy tarde Un-dos Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta un dos titi titi titita tarde, hágalo con palmas un dos titi titita un dos titi titita un dos titi titita titita titi titita ¿así? no, es que por alguna razón por alguna razón tú no estás viendo los pulsos, o sea yo necesito voy a hacer aquí voy a hacer aquí esto déjenme un segundo que tengo que arreglar esto, tengo un problema aquí con la gente enredada con la clase no he sido capaz de arreglarlo, voy a parar un segundo ¿qué? no he sido? Ya, ahora si ya lo pude arreglar Finalmente A ver, entonces, regreso aquí Hagamos la revés como Estábamos haciendo con los Con los Colores que yo le marqué, mire Y ahí vemos después Digamos que este para la través Al que está al revés Este azul es Tita Aquí está otra vez Tita Está muchas veces Tita 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 Aquí está otra vez Tita Tita Otra vez Y no está más No está más Este del principio El que había marcado como negro Era este Un tití Un tití Un tití Un tití Esto que son iguales Y este que es igual Y este que es el pulso completo Yo necesito que tú visualices Esa separación de pulsos O sea, tengo ahí los pulsos separados Por colores Para que tú visualices Esa idea Y puedas acentuar correctamente Porque no En este momento No estás acentuando Lo que Lo que necesitamos acentuar ahí Este y este es Ta Ti Ta Ti Ta Ti Ta Ti Ta Ti Ta Ti Ta Si lo captas Entonces miren Ahí por colores Yo tengo Un tití 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 Ta Tití 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 Si puedes sentir eso Juan Esteban Es más Separa en tu mente Los dos colores De cada pulso Ahí está separado Cada pulso Con un color Y tiene que ir sintiendo El Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Un dos Tres Cuatro Tití 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 Bien marcado Bien separado Y dentro Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ver Un Tití Tití Un Tití 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 Sí, sí, sí Estuvo bien Tití 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 O sea, eso sería, ti, 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 ta. Ah, no, sería, ti, 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 ti. Es que es un problema donde colocan los acentos. Tú haces un titirrojo, un titirrojo, un titirrojo azul, tita, titirrojo, titirrojo, titirrojo. Es un problema de acentuación. Si no entiendes la acentuación, siempre se te va a descuadrar. Por eso tenemos que pensar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1. Siempre tienes que pensarlo así. Ese es, digamos que, la gran dificultad de leer en seis octavos. Téntalo, última vez. Un, ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ahí me quedé, ¿no? Sí, es que no, tiene que sentirlo como con palmas, tiene que sentirlo de diferentes maneras para poder, para poder armar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya Pablo fue capaz? Está peleando también con el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues, yo creo que sí. Dele a ver. Nombre del padre y del hijo del Espíritu Santo. 3, 4, ti, 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 ta, ta. Ah, ti, ti, ta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puede hacer el ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, el azul? El azul le toma mucho el pelo. Ah, ok, 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 ok. Sí, tiene que sentir, sienta dónde está, claro, sienta dónde está el pulso de acento del 1 y del 2. Ah, ok. Dos, ti, 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 ta, ta, al revés, queda al revés. Al contrario, entonces la acentuación tiene que estar ahí, al contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ti, 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 ta, ti, ta. Vale, intenta. 1, 2, 3, 4, ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ti. Me fue la salida. Ay, la cara. Tita, ¿sí era así? Sí, sí. Tita, ta, titita, titita, ta, ta, titititi, tita, titita, tita, tita. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, Tita, Pita? Ta, titita, titita, titititi, tititi, ta, titita. Los dos rojo se lo comieron vivo. y típica y típica o sea es la última de la que se acentúa no la primera típica 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 le da un aneurisma con eso listo listo ahí después de ir a pablo creo que entendimos ya listo a ver esto quiere decir que vamos podemos seguir mirando más ejercicio de este libro donde donde está más digamos que profundizado la práctica de seis octavos de manera lineal como ritmo para luego digamos que regresar al tema de la entonación entonces miremos acá en el en el libro de dicón era y con nada pero no tenemos el córner del 2 y no el córner del 1 listo entonces aquí regresamos donde nos habíamos quedado y tenemos a ver que tengo una preguntita los talleres no es que mi problema ahora es que no tengo ni trípode no tengo no no tiene posible pero no tengo ni trípode ni tengo piano estoy full embolatado full full embolatado estoy tratando de resolverlo ya casi tenía el completo el 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 9 cuando le ha mandado dios mío me enredé se me enredó también la vida a mí ahora final con tantas cosas lo que estaba pensando hacerlos como que enviarlos talleres sin 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 vídeos de demostración porque es lo que me tiene eso me quita muchísimo tiempo entonces lo lo puedo subir esta noche pero sin vídeos de demostración sí 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 para mí estaría bien sí sí porque es que no ya es que no la verdad y a ver los vídeos exactamente podrían ver ahí podrían ver en la clase si hay alguna duda bueno entonces aquí al final entonces volvamos a mirar estos deseos que estábamos viendo ayer mira ahí en el 400 405 mira aquí 405 dígame a alguien el ritmo de eso que está más fácil que los que acabamos de hacer los que acabo de hacer tenía más complicación este está fácil como ese como está aquí para ti pinta youtubers piti ti 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 posts piti piti- Mean así solo el ritmo Sí, solo el ritmo Correcto, y ahí tenemos Sol Que es el sexto menor, ya lo hicimos ayer Sol, fa, mi, re, do, re, mi, re Mi, mi, fa, sol, fa, mi, re Do, ti, do Alguien puede sol, fa, mi A ver Dele a ver Un, dos Sol, fa, mi, re, do, re, mi, re Mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, ti, do Eso es correcto Dígame, encontramos ayer en estos ejercicios Que había la práctica también de miola Y entonces aquí ¿Podrías explicar otra vez la miola, por favor? Sí, mira, aquí está Aquí yo veo En primer lugar Bueno, en primer lugar Esto es seis octavos, ¿no? Yo aquí ubico Los mismos patrones Ti, ti, ti Mira, aquí tengo los mismos patrones Que había mirado antes Ti, 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 ta Y aquí al final tengo también esta Y aquí tengo Este que son Este al derecho Y este que es al revés Ahí tengo los mismos patrones anteriores Que explicamos en el otro libro Pero, al comienzo Sucede que Antes yo Yo cuando veía la miola En tres octavos O en tres cuartos Yo unía dos compases Pero lo que está pasando aquí Es que La miola La voy a ver Dentro de un solo compás Entonces yo la voy a ver aquí Es el momento de la miola ¿Cómo la voy a ver? Como el hecho de que En vez de hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Entonces ahí el un, dos, un, dos Se me convierte a mí En una En una Negra Un, dos, la negra Luego las dos corcheas ligadas Son otra negra Y las dos corcheas ligadas son Perdón, las dos últimas corcheas Son otra negra Pero yo voy Voy contando en seis octavos Pero cuando llego ahí Tengo que ver que hay una agrupación Que me dice Un, dos, un, dos, un, dos Voy como Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Eliana haga ese Bueno ¿Pero que lo puedo hacer yo después? Sí O sea Pero el primer compás Lo cuento como Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, no No, eso que está contando Un, dos, cuatro, cinco, seis Sería el conteo antes de entrar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Ti, 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 ta Ti, 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 ta Ti, ti, ta Ti, ti, ta, ta Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ta, ti, ti Ah, no, perdón Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ti, ti, ta Ti, ti, ta Ti, perdón Es que no Siempre lo he dicho ta Y ahora Ya, sí, sí Tranquila, tranquila Entonces cuando vea el robo ahí Ti, 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 ta Entonces Estuvo correcto ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ti, ti, ta Ti, 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 ta Ti, 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 ta Ti, 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 ta Ta, ti, ti, ta Eso Bueno Ti, ta, ta Sí ¿Correcto? ¿Entendido ese? Sí, sí Por favor Un, dos, tres Un, dos, tres Ti, ti, ta Ti, 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 ta Ti, 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 ta Ti, 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 ta Ta Correcto Y ahora ahí tenemos para hacer eso Vean lo que pasa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, do ¿Entendido? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, do ¿Entendido? ¿Solita? Sí Bueno Un, dos, tres, uno Do, re, mi, re No, perdón Do, re, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi No, no, siente No sé cómo está marcando Pero siente la marcación Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi Do, re, o sea, acentúa un poquito más la primera No, claro, sí, lo acentúa, pero el tema es que tengas el un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Eso sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, re, do Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, perdón Do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, do Por ahí Pablo, intenta Que salga bien clarito esa Do, re, mi Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Do, re, mi, re, do Pero creo que, Pablito Creo que lo está frenando mucho No, o sea, cuando nosotros hacemos eso La proporción tiene que seguir Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Do, re, mi, re, do Re, mi, fa, mi La proporción es igual, siempre Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Do, re, mi, re, do Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Do, re, mi, re, do Re, mi, fa, mi, re No, ahí Voy a hacerlo más lento Porque me enredo Ok Un, dos, tres, cuatro, seis Un, dos, un, dos Un, dos Do, re, mi, re, do Re, mi, fa, mi Sol, mi, fa, mi Sol, mi Sol, mi, la Sol, mi, la Sol, fa, mi, re, do Eso es Todavía te falta conseguir manejar bien El punto de equilibrio de la proporción Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Para que no se frene Para que ni se acelere ni se frene en ningún caso Cuatrocientos siete Recuerden que cuatrocientos siete es el mismo ejercicio de la práctica que hicimos ayer Que es todo al revés Si lo pongo colores, mire Todos son el mismo color Todos son Tita Casi, casi todos Tita Titi Si Prácticamente si Tenemos aquí uno que es distinto Y al final tenemos otro que es distinto Si Pero usted va a manejar Tita 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 Titi Tita 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 Sí Tik Tok Tik Tok Para aprenderlo puede decir con Tik Tok Tik Tok Tik Tok Tik Tok Ah, claro, ahora tengo todo el sentido Ok Tik Tok Tik Tok Dale ¿Alguno? ¿Alguienes? Un, dos, tres, uno Ah, no Un, dos, tres, cuatro, si, seis, sol, re, re, do, si, la, re, do, si, sol, la, 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 do, si, si, la, la, sol Cálmese Cálmese, Eliana Pozzoli Ups Se le salió el Pozzoli Que yo, todos llevamos dentro Yo creo que el señor que hizo Pozzoli El señor que no cantaba Bueno, chao Entonces No quería decir los nombres y no cantar Para ahorrar la fatiga Bien, está bien leído los nombres Ahora Puedes Cantarlo Entonces Entonces Resulta Que como vimos ayer Ahí estamos Nosotros En En qué rango Una quinta Justa Para sol Un pentacordio de sol mayor Las notas son Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol Sol, re, do, si, la, re, do, si, sol, la, 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 do, si, si, la, la, sol ¿Eso? Uy, ese re me queda Eso no es nada Alto Alto, Montserrat Sol, re, re, do Sol, re, re, do Ahí sí lo hago Claro, doña Me hizo encontrar Sí sol re re dos y la fila re dos y la 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 dos y la lado lado y la la sol lado sí sí la la sol lado ok como estamos cantando en sol mayor no decimos titi porque estamos cantando en absoluto pero ahora aquí no puede cantar en relativo entonces dos sol sol mi re sol fa mi do re 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 fa mi mi re re do utilizamos el modelo el patrón de do mayor y lo trasladamos a sol mayor inmediatamente sol re re do pero no sería do sol sol fa mi re mi re sol fa mi do re re mi do re re ay perdón mi do re 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 fa mi mi re re do eso es correcto eso venía correcta do sol sol fa mi re sol fa mi do re 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 fa mi mi re re do y ahora sí el ejercicio 408 que tiene el ejercicio número 408 en do mayor en do mayor y qué más es una séptima de dónde a dónde no mentira no hace de sol a sol de sol a sol o sea como de seis de la mañana a seis de la tarde de sol a sol bueno bueno pues algo así entonces ese es como eso es como pero como extenso en todo así como está haciendo el día ahora le toca a uno por buscar donde no se le reviente la voz pero este igual si lo tomas de sol a sol pues toca uno a ver lo voy a cantar abajo digo así do mi do y tendría que decir yo do ti la sol sol la la ti do do sol do mi sol do ti do o arriba do ti la sol sol la la ti do do sol do mi sol do ti do mejor la primera dele a ver cantar con la primera otra de yo si dele do ti la sol dos y la sol sol la la ti do dos con do do mi ahí puede puesto do mi sol do mi sol do si do ah no y ahí es bonita esa porque no habíamos hecho esa antes mire dice do mi sol do ti do do mi sol do ti do eso y así como para la orquesta guayacán do mi sol do ti do tu du du ok correcto entonces para el día de mañana vamos a empezar con el trabajo de la nueva tonalidad ¿cuál es la nueva tonalidad? fa mayor fa mayor ¿cuál es la característica más relevante de fa mayor? la alteración con el si bemol la alteración con el si bemol ustedes saben que el si bemol fue la primera alteración oficial en la música no sabía ¿cómo que no sabía? ¿qué es el chisme? ¿el guido? uy no sabía tampoco ¿cómo que por qué dicen que no sabía tampoco si yo le expliqué cuando dijimos que había un hexacordio que había que justificar ¿se acuerdan que había un hexacordio natural que era do? luego el hexacordio ajá el hexacordio que era dur que era el que contenía la sensible y el hexacordio mol que es el suave que es el que contiene la baja ¿qué hace ese gallo ahí? el hexacordio que contiene el descenso para el si bemol o sea la sensible la justifica con si bemol y entonces por eso se llama el suave eso cuando estábamos en la mano que hacíamos acá los ejercicios recuerden esto ustedes hacían aquí no tenía problema que hacía sol, la, si, do, re, mi, fa fa, sol aquí era este queaba en sol pero cuando hacía fa, sol, la, ti, do el desacordio acababa mal fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa tenía que hacerse el acomode de que para evitar el tritono para evitar el, la, la cuarta aumentada desde fa que se hiciera el descenso de una nota y la pusiera con si bemol eso va a empezar a ver el día de tu morro tu morro y tu morrito ¿listo? bueno mucho juicio la foto la foto y nos vamos esta fue nuestra clase número 42 de octubre 12 de 2021 que se hiciera en el día de tu